Hola amigos, hoy les traigo una breve noticia, antes de comenzar quiero agradecer, a todas aquellas personitas que dan likes, y se suscriben, son los mejores. Ahora si comencemos. Chicos a partir de mañana, podremos conseguir este item con efectos especiales, totalmente gratis en el catálogo de Roblox. Como podemos ver la descripción del objeto, nos dice que este item estará disponible desde el 23 de septiembre hasta el 29. Así que chicos estar atentos mañana, igualmente les estaremos avisando apenas salga el item gratis. Este item también se confirmó que será gratis, lo podremos conseguir de manera gratuita en Roblox. Aún no sabemos cuando saldrá, ni como conseguirlo, pero lo importante es que será gratis. También este item se acaba de filtrar, este accesorio estará disponible en el próximo evento de My Little Pony, aún no está confirmado si será gratis o con Roblox. Ojalá sea gratis. Otro item que se filtró es este, pero no hay mucha información de como se podrá conseguir. Esperemos que también sea gratis. Chicos también ya está a la venta el accesorio de Nars Colors, este item dentro de poco será limitada. Ahora mismo el objeto se está vendiendo por 150 Robux, solo estará disponible por tiempo limitado. Si vas a comprarla, te dejo el link en la descripción de este video. Un nuevo paquete de animación llamada Mujer Estilizada, llegará pronto a Roblox. Aún no sabemos si será gratis o no. Cuando tengamos más información les estaremos comunicando. Pronto se viene un nuevo evento a Roblox, llamada Team Hortons, en este evento habrá muchos mini juegos y también ítems exclusivos. Aquí podemos ver la experiencia, hasta ahora cuenta con 16 emblemas que se podrán obtener muy pronto. Ojalá que también nos regalen muchos ítems gratis. Esta cara baneada del catálogo de Roblox acaba de volver, esta cara fue subida por Roblox el 1 de abril del 2012, justo en el día que Roblox fue hackeado, de esta cara existen muchas crepipascas y teorías. Ahora acaba de volver, un usuario acaba de subirlo en forma de máscara. Si quieres comprarla te dejo el link del accesorio en la descripción de este video. Roblox se cayó por unos minutos, durante este tiempo muchos no pudieron unirse a los juegos, en algunos momentos la página dejó de funcionar por completo. En el momento que estoy haciendo este video, aún no se sabe por qué pasó este problema, recuerden también que cuando pasa este tipo de problemas, se recomienda no jugar, juegos donde se farmean, porque podrías perder la experiencia o este, no se guarde como es debido. También agradezco a todos los suscriptores que avisaron de este problema. Estas fueron las noticias de hoy. Bueno amigos antes de despedirme, quiero agradecer a todos los suscriptores que dan likes y se suscriben, por eso les mando muchos saluditos a cada uno de ustedes, son los mejores. Adiós amigos y que tengan un excelente día.